picturesquivos suscríbete y Worker y� y COVID y y y y y y y y y e y y Shack of blood Shack of blood Shack of blood Solo es que Es que Es que Bombay mi party Dileme, dileme Bombay mi party Dileme, dileme Una me peor hookea Una me peor hookea Bore, bore calo bali Bore, bore calo bali Bore, bore calo bali Bore calo bali Baco me deor hookea Bilear qui Baco me deor hookea Yo 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 Bombay mi party Dileme, dileme Bombay mi party Dileme, dileme Una me peor hookea Te explique, te explique, te explique Sonu, shut the plug Sonu, it's okay Piché mihe ból hai mitri ki dali dhu Kori-kori badan wali kaha cheli dhu Piché mihe ból hai mitri ki dali dhu Kori-kori badan wali kaha cheli dhu carga-i keandi, bá mítri ki jauhi P помощью nil kiri ki dali dhu kori-kori badan wali kaha cheli dhu Kori-kori badan wali kaha cheli dhu kori-kori badan wali kher illu Kori badan wali k Sonra ti matiin 2010 Kori badan wali k событи. Kori badan wali kasa cheli dhu Kori badan wali k Apa uh mi k乾u Kori badan wali kaki Ría, 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 una me perroquea Solo es que